Bienvenidos a Hablemos de Negocios con la doctora Covian y Laura Nolan, aquí contenta, feliz de compartir este espacio, ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿No? Y buenos días, buenas tardes y buenas noches al horario que nos estén escuchando. Sí, y ustedes saben, siempre tenemos un invitado, pero parte de la misión de Hablemos de Negocios es compartirles nuestras propias experiencias, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que estamos aprendiendo, así que pare oreja, agarre lápiz y papel, porque hoy vamos a compartir acerca de nuestro negocio. Entonces, hoy van a escuchar de las cosas que nos han funcionado y cosas que no nos han funcionado. Exactamente, y yo creo que aquí la lista, Laura, la encabeza la importancia de que cuando tomas un entrenamiento, un entrenamiento empresarial, sea en finanzas, sea en marketing, sea en desarrollo de negocio, en lo que sea, necesitas hacer un plan para aplicarlo. Sí. Ahora, es cierto que que los coaches son muy importantes, ¿Ok? Pero quiero compartirte algo que no te he compartido, y aprovecho y así se lo comparto también a ustedes. Ahí te va. Resulta que yo tengo un coach. Claro. Sí. Yo ahorita tengo aproximadamente dos meses sin mi reunión con el coach. Ay. Y te voy a decir por qué. Y lo estoy compartiendo, porque si les pasa a ustedes, quiero que tomen la misma actitud que tomé yo. Ahí les va. Tengo la primera reunión, entonces hablamos de que, obviamente, mi coach conoce mi negocio, lo que he aprendido, y le presento la visión de lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar. Claro. O sea, estoy aquí con estas herramientas, con este aprendizaje, y quiero llegar hasta acá. Claro. Claro. Y, wow, se emociona, y me dice, yay, 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 yay. Entonces, más me emociono yo, ¿No? Claro. Porque, porque entonces digo, yo ya tengo a quién rendirle cuentas. Acá una ability. Sí. Acá una ability. Acá una ability en inglés es rendir cuentas, y eso es muy importante para cualquier persona que quiere llevar un proceso de aquí hasta acá. Ahora, entonces, vengo, viene la segunda reunión, Laura, estoy toda emocionada, ya tengo nuevas noticias, le comparto lo nuevo, lo que ha avanzado, y ya se le olvidó lo que hablamos la vez pasada. Aparentemente no hay notas. Entonces, aquí está el aprendizaje. Yo necesito este coach para rendirle cuentas. No porque yo no tenga la capacidad de poner por obra lo que aprendí, pero como yo me distraigo con tanta facilidad y me emociono con toda la creatividad que tengo y quiero correr para allá y quiero correr para acá y quiero correr más para allá. Entonces, tener un coach, Laura, a mí me ha ayudado para saber qué tal día tengo la reunión y le voy a presentar todo lo que hice. Entonces, haciendo el cuento corto. Ya como unas siete, siete reuniones con mi coach. Sí. Y nunca supo de qué estábamos hablando. Nunca supo. Entonces, no está estudiando tu material. Está tan ocupado que tiene mucha gente con los que está hablando y pues está allí más bien como una, ¿cómo se dice? Cheerleader. Exactamente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Como una porrista. Ya, ya, y está bien. Y es lo que quiero que aprendan porque quizás algunos de ustedes en el camino digan, voy a contratar un coach. Un coach no le va a decir cómo hacer las cosas. No. Un coach va a estar ahí como porrista. Sí. Y obviamente, yo soy coach, pero la forma que yo hago coaching y no de negocios. No, párele. Yo soy coach de personas y de parejas y de familia. Pero mi forma de coaching es diferente porque yo fui pastor, Laura. Sí. Y la mayoría de coaches de negocios, ellos no traen esa forma. Entonces, ellos están ahí nada más para que tú les rindas cuentas y para que te echen porras. Ahora, yo pude haberme enojado, yo pude haber mandado todo a volar y decir, este coach no sirve. No. Yo tomé una actitud proactiva, positiva y dije, no importa que cada que nos reunimos ni sabe de qué estoy hablando, pero yo le estoy dando los avances. Mira, yo hice esto. Sí. Y mira, oíse aquello. Y mira, para mí eso tiene mucho valor, Laura. ¿Cómo se dice sounding board en español? No entiendo el concepto. Dime, explícamelo. Tú estás allí y yo nomás me estás escuchando. Y le digo, tú me estás escuchando y me respondes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo misma me estoy escuchando lo que estoy diciendo y a veces digo, ay, ¿dije eso? ¿Sabes qué? Eso no es una buena idea. Sí. ¿Verdad? Es un sounding board. ¿Cómo se dice sounding board en español? Bueno, puede entrar dentro del contexto del reparafraseo. Que, por ejemplo, tú me dices algo y te digo, ¿y estás haciendo esto y esto y esto y esto? Y te estoy repitiendo lo que tú dices. Sí, sí. Parafraseo. Ajá. Y entonces el coach te hace el parafraseo para asegurarse que lo que le dijiste es lo que escucho. Claro. No, sí. Entonces, sí ayuda. Sí ayuda. Sí ayuda. Para mí, sí, sí me ha ayudado a mí el coach, pero sí es cierto. ¿Se siente feo? Para mí me está escuchando y yo me estoy escuchando mí misma hablar. Sí. Porque a veces uno tiene todo el pensamiento aquí y, ay, sí, escucha tan bonito aquí, pero luego ya le empieza a salir uno de la boca y dice, ¿qué dije? Exacto. Eso no va. Sí. Eso no es una buena idea. Sí, sí. Espérame, espérame. Deja regresar eso para atrás. No lo hubiera dicho así, ¿verdad? Y eso es, para mí, ha sido un sounding board para mí, ¿ok? Ha sido una persona que nomás me puede escuchar y yo puedo decir las cosas. Entonces, ahora, como ya tengo tiempo con el business coach, quiere que traiga para atrás el updated SWOT analysis. Ah, sí, qué bonito. Y ahora quiere que vayamos para atrás al plan de negocio. ¿Dónde estábamos cuando empezamos en el primer quarter? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Y para dónde vamos para el segundo? Le dije, no, vamos a hablar dónde vamos a terminar al último del año. Ajá. Porque yo ya estoy allí. Claro, claro. Pensando que ya voy para allá, al fourth quarter. So, a mí me ha ayudado, pero sí, realmente. Pero eso es lo bonito, o sea, lo que estás diciendo. El coach no te va a decir qué hacer. Fíjate bien. Le está diciendo, dame hasta el segundo, tercero. Ella dice, no, hasta el final. ¿Por qué? Porque soy yo, como dueña de mi negocio, cuando contrato un coach, la que defino cuáles son las metas, cuáles son, el alcance que quiero lograr. Ahora, no pongan falsas expectativas en un coach. El trabajo le corresponde a usted y a nadie más que a usted. El coach, lo voy a repetir porque vamos a cambiar de tema. Número uno, está ahí para que usted le rinda cuentas. Número dos, está ahí para que le eche porras y usted sienta, uh, bonito, voy por dónde es. Pero número tres, está ahí para reparafrasear todo como Laura lo compartió y usted se escucha y diga, ah, no, no, eso no es lo que quise decir. No es por ahí. Entonces, ¿recomendado a un coach de negocios? Sí, nomás que le quede claro eso. Segundo punto, el SWOT análisis. El SWOT análisis en español se llama análisis FODA. Son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es lo mismo. Sí, strength, weaknesses, opportunities y threats. Sí, cuando yo me topé con eso, Laura, yo no sabía nada ni del FODA ni del SWOT, que es lo mismo, nada más es diferente. Y cuando yo me pongo a escribir, ok, mis fortalezas, a mí, cuando veo, o sea, ¿cómo se los puedo explicar? Yo no había visto mis fortalezas, Laura. O sea, yo como negocio, fíjate bien, te lo voy a compartir. Mis servicios son 100% personalizados. Sí. O sea, yo no puedo, pueden venirme aquí cuatro personas con hígado graso las cuatro, pero cada una va a tener un programa de salud diferente porque cada persona tiene alguna otra situación en su cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una de mis mayores fortalezas. El servicio personalizado. ¿Cuál es una de las tuyas? Como empresa. Entonces, yo quiero decir que realmente no nomás ponemos cualquier persona a trabajar, realmente nos focamos que sea la mejor persona para el cliente, ¿verdad? Eso es uno de mis strengths, que lo hacemos muy bien, ¿ok? Que estamos como a 95% conversion, donde si te ponemos a alguien y las quieres contratar, los contratan 95% del tiempo. Imagínense qué gran fortaleza. Ahora, otra de las fortalezas que yo tengo es, en inglés se llama comprehensive analysis, en español sería un análisis de salud completo que abarca todo. No hay uno de sangre que, ni aunque junte todos los que hay de sangre, abarcan todo lo que el análisis de salud que yo hago. Entonces, en una sola sentada, o sea, en una sola visita que viene la persona. Y yo dije, ¡guau! ¡Qué importante es hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De tus fortalezas y todo, porque están esas cosas y no las ves hasta que no las pones en papel. Sí. Y tomar entrenamientos, buscarse un coach, es precisamente trabajar eso. Ahora, están las fortalezas, luego las oportunidades. En oportunidades, ¿qué te encontraste tú en tu negocio? Que hay mucha oportunidad para todavía crecer en mi negocio, mucha. Yo realmente pienso que ahorita nosotros vamos a empezar a buscar talento, no nomás en nuestro país, pero va a ser en el mundo. Amén. Yo ya me estoy poniendo, preparando para competir mundialmente. Mundialmente. Porque gente ya no está teniendo hijos, ¿verdad? Muchos ya no se están teniendo hijos. Vamos a tener un tiempo donde ya no vamos a tener la gente para trabajar. Así es. Por eso está entrando el AI, que va a reemplazar. Inteligencia artificial. Va a reemplazar mucha de, sí, reemplazando mucha de la gente y muchos de los trabajos. Pero todo el tiempo va a haber trabajos. Porque hay cosas que no puede ser el AI. Exacto. Ok. So, para mí es una gran oportunidad y he tomado esta oportunidad para ir a México y encontrar gente que me pueda asociar en México. Porque yo digo, si voy a atraer gente y competir mundialmente, quiero empezar con México. No quiero empezar con Japón, con otros países. Prefiero empezar en mi propio país donde nací. Claro, claro. ¿Verdad? Qué mejor, sí. So, para mí, esa es una gran oportunidad para mí. Y es que lo importante de compartir es que cuando usted mira este papel y tiene que llenar ahí cuáles son sus oportunidades, usted empieza a echar a andar el cerebro ya enfocado hacia su negocio. Yo empecé a mirar la oportunidad que tengo de trabajar en colaboración con las clínicas de salud. Porque las clínicas de salud ofrecen cuidado primario, pero difícilmente le van a ofrecer nutrición, difícilmente le van a ofrecer lo que es la desintoxicación natural. Mucho menos tienen la tecnología, y fíjese qué tremendo lo que estoy diciendo, pero no tienen la tecnología que pueda ver debilidades en los órganos, glándulas y sistemas y deficiencias. O sea, recordamos, recordemos, perdón, que el sistema de salud está para tratar enfermedades. O sea, que si el cuerpo empezó a sentir síntomas, ellos lo único que van a hacer es recetarle un medicamento para calmar este síntoma, para calmar el otro síntoma, y para calmar el otro síntoma. Y esos tres medicamentos le van a dar un montón de efectos secundarios y le van a intoxicar el cuerpo. Entonces, qué oportunidad para mí poder colaborar con uno de ellos, con una clínica de salud, para poder identificar la enfermedad antes que llegue. Entonces, eso es lo que se logra con el SWOT análisis en inglés o el FODA. Pero vamos a ir a comerciales, porque ya se nos llegó el tiempo de comerciales. ¡Mierda todo rápido! Y regresando les hablaremos de los otros dos, que son las debilidades y las amenazas. Así que quédense ahí, porque ya regresamos. Hello, this is Dr. Kovian. I am a naturopath, or a doctor in natural medicine, a holistic practitioner, and I specialize in undercovering the root causes of your symptoms of health problems. How do I do that? Well, I use the electromagnetic resonance technology, same thing that CAT scan and MRI uses in the hospital. And once I know what's the root cause, through natural solutions such as teas, soups, smoothies, I'll give you the recipes for you to empower your own body's healing mechanisms so that you will heal or prevent any future health problems. You can reach me out here in Las Vegas. My number is 702-365-80-00. Or you can look for Balance Salud y Vida. I have a website. I have social media. But 702-365-80-00 is the best way to reach out to me. I will help you better your health, prevent any illness, increase your energy levels, reduce inflammation, pain. You will feel amazing. It will be a pleasure to serve you. Introducing CS Now Staffing, led by yours truly, Laura Nowlin. As the founder and president, I bring over 17 years of expertise in sourcing for talent, building winning teams of professionals, marketing, and workforce development. At CS Now Staffing, we're not just a staffing agency. We're your strategic partner in building a winning team of professionals for your business. My passion for community service extends to connecting entrepreneurs with local resources, recognized by the Small Business Administration as the 2022 Nevada Family-Owned Business of the Year. We're not just changing the workforce landscape. We're defining it. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos de Negocios con la doctora Cobian y Laura Nolan, hablando de nuestro FODA o SWOT análisis en inglés. Y ya les compartimos lo que son nuestras, algunas de nuestras fortalezas y oportunidades, pero también están las debilidades. Uy, y eso es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque las fortalezas nos van a empoderar como negocios. Vamos a sacarle ventaja. Las oportunidades nos van a dar la dirección hacia dónde está el mercado, hacia dónde están las posibles alianzas estratégicas. Pero las debilidades nos permiten hacer un plan de acción para trabajarlas. Comparte. Para mí, mi fuerza es la gente que contrato. Ajá. Ok. Mi debilidad es la gente que contrato. A ver. ¿Qué trato de decir con eso? A ver, por favor. Nunca puedo yo dar un 100% garantizar que alguien va a funcionar bien porque estoy trabajando con la persona humana. Exacto. Y eso todo el tiempo voy a tener una debilidad con una persona humana. Ya. So, aunque sea también mi fuerza, es también mi debilidad. Ajá. Sí, me hago explicar. Sí, sí. Bueno, espero que a ustedes les caiga el 20. Sí, este, yo creo que las debilidades, es importante verlas y todo esto a la luz de lo que estudiamos. Sí. Cada curso que usted tome, cada emprendimiento que usted aprenda en cualquier contexto, el SWOT análisis o el FODA, aplíquelo, aplíquelo. Porque, por ejemplo, en las debilidades yo tengo una muy grande. No tengo un equipo porque mi campo no es fácil encontrar a alguien. Sí. En el campo de la medicina natural. Primeramente porque considero yo, por mi experiencia, que es más un llamado de servicio que una profesión. Es una profesión porque me llevó 10 años estudiar la carrera, porque constantemente estoy estudiando diferentes cosas para mantenerme al día. Por eso es una profesión. Ajá. Pero en el momento que la persona llega a mi oficina, yo necesito conectarme. Sí, con ellos. Yo necesito conectarme con su necesidad para poder ofrecer la solución correcta. Mucha gente viene con problemas físicos, pero la raíz es emocional. Entonces, yo tengo que tener la empatía de conectarme con esa raíz emocional y ayudarle a lidiar con lo físico. Ajá. No tan fácil encuentro quien trabaje así conmigo. Entonces, sí, me he topado con mucha gente que quiere trabajar conmigo, pero porque ven la oportunidad de hacer dinero. Bueno, y sí, es una gran oportunidad cuando lo haces como una profesión, pero no cuando lo haces como un ministerio, como yo. Ajá. Ahora, ¿cuál es mi debilidad? Precisamente eso, pero dicho en otras palabras. Debilidad, entre comillas, que yo ando tras los resultados y los resultados no me pagan los biles. No. ¿Me explico? Sí. Entonces, es ahí donde usted que me está escuchando, si al igual que yo, su negocio es su pasión, la debilidad que nos corresponde trabajar es encontrar ese balance para poder pagar los biles, para poder pagar empleados, para poder pagar las licencias de la ciudad, la renta, el internet, los programas que utilizamos y todos esos gastos que usted ya conoce. Sí. Balancearlo, porque cuando nos vamos solamente por la pasión, y pues yo, tú sabes, yo como pastor, 21 años de pastor, ¿qué es lo único que aprendí? A servir, a dar, a cuidar, y ahora mi debilidad, la sigo trabajando, es esa. Encontrar el balance de sí, servir, continuar engrandeciendo mi fortaleza, que es el servicio personalizado, pero ser consciente de que necesito pagar mis cosas. Claro, si no, ¿cómo vas a poder seguir con tu misión? Sí, y vamos a hablar ahora de las amenazas. ¿Qué hallaste tú de amenazas en tu foda? Pues bastante, pero para mí todavía es la gente, ¿verdad? Porque si no podemos encontrar la persona calificada bien para el trabajo, entonces tenemos que ir a buscarla en otro lugar, ¿verdad? Es un threat, como yo digo, no va a haber bastante gente que quiera trabajar. Exacto. Ahorita ya estamos sufriendo eso. Después de COVID, hay mucha gente que no quiere trabajar, o que dice, quiero que me paguen más, pero realmente no tienen la educación, la experiencia para el pago que ellos quieren. Eso es un gran threat. Ahorita en las escuelas, el producto que están sacando adelante no es realmente una persona que uno quiere poner a trabajar. Muchos de los jóvenes de hoy piensan que van a sobrevivir y hacer todo su dinero con su celular. Y están estudiando, el estudio que están estudiando no va con luego la carrera que están entrando, ¿verdad? Entonces, vamos diciendo, quieren estudiar años para ser músicos, pero luego tratan de ser un manejador de una empresa. Sí. No va. Estudiaste qué, y ahora no pudiste hacer nada con ese estudio. Eso es lo que estoy viendo. Tuve la oportunidad cuando estaba en México, para las dos semanas, que pude sentarme a platicar con un director de una escuela. Y le dije, si ahorita el producto de México, que viene siendo el estudiante, para mí es el producto, ¿verdad? Todavía está bien calificado. Ahorita yo tengo oportunidades porque Estados Unidos ahorita no está sacando la gente preparada para poder hacer trabajos. Le dije, eso me gustaría a lanzar un programa de visa con tu escuela. Eso le dije, ¿y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar primero con que quiero que me des tu mejor estudiante y lo voy a contratar como intern, ¿verdad? Y yo le voy a pagar su sueldo para que sí, él pueda pagar su estudio. Mira. Ok, eso hicimos ese trato. Estoy bien contenta que lo vamos a lanzar, ¿verdad? Durante de unas cuantas semanas va a salir eso donde voy a poder contratar, aunque sea empezar con un estudiante. ¿Vas con algún tipo de industria específico? Sí, eso le pregunté que quería a alguien que estuviera estudiando HR, negocios. Recursos humanos. Recursos humanos. Ajá, para yo poder enseñarle primero el EOS, ¿verdad? ¿Qué es el EOS? Me gustaría enseñarles primero eso y luego pues tomarlos como estudiante. Como ahorita yo ya tengo experiencia contratando gente a los 16 años y ahorita tengo a mi muchacha que tiene 22 y corre todo mi departamento de payroll, ¿verdad? Que la contraté a los 16 años porque la conocí desde que tenía 10, ¿verdad? Y eso me encanta poder darle a los jóvenes, ¿verdad? Y yo noté hace más de 10 años que yo estaba mirando que la juventud que estaba saliendo de estudiar, dije, algo está pasando en las escuelas porque no estamos agarrando el mismo producto de la persona saliendo estudiada que realmente quiere trabajar. Ya. Eso es un gran threat para mí. Claro que sí. Y cuando ella dijo EOS, que es la letra E punto O punto, ese punto es el sistema que ella utiliza en su negocio. Bueno, busque en los videos donde está la entrevista con Laura Nolan y ahí ella habla a detalle cómo ese sistema le puede ayudar en su negocio. Y bueno, en el caso mío, y parece un juego de palabras lo que estamos haciendo porque lo que es una gran fortaleza para mí también es mi amenaza. Y ahí les va. Otra de las más grandes fortalezas que yo tengo en mi negocio es que la gente se sana. Se sana. Claro. Y pues a mí gente los contratan. Se sanan. Es una cosa que la gente transforma su vida. Sí. Pero se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Porque el sistema médico no quiere que... Y suena feo, pero acuérdese, la industria de la farmacia, cómo es que da dinero, las aseguranzas, todo eso. Entonces, yo siempre he hablado bien de los doctores primarios, de los especialistas en medicina, porque ellos hacen para lo que estudiaron. Ellos estudiaron para diagnosticar enfermedades y tratar síntomas. Nada más. La medicina. Y lo hacen bien, tanto que usted que me escucha y yo, cuando sentimos que vamos a colgar los tenis, pegamos carrera al hospital. ¿Sí o no? Entonces, bendición para ellos. Pero la medicina natural es diferente. O sea, yo me enfoco en encontrar la raíz del problema, trato la raíz del problema y ya se arregla todo y se sana. Entonces, ¿cómo eso es una amenaza para mí? Yo no puedo utilizar aseguranza para cubrir mis servicios. No. No. Yo no puedo ni siquiera anunciarme como se anuncian ellos. Es más, nosotros estamos restringidos a llamar a un cliente paciente. Nosotros no, legalmente no podemos decirle paciente. Cada que viene una persona a mi oficina, entre todas las formas que llena, hay una forma que se llama Nine Amendment Right, que es la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la que a mí me ampara legalmente para yo practicar la medicina aquí en Estados Unidos, medicina natural. Entonces, tengo que explicarle a la gente, mira, yo todo lo mío es alternativo, es natural, vamos a trabajar debilidades, deficiencias, te voy a recomendar las terapias alternativas que son óptimas para ti. Todo eso tengo que, entonces, eso, yo no puedo entrar como los demás, aunque la gente se me esté sanando. O sea, para mi negocio es una amenaza que el sistema médico no, este, no, pues no nos respalda, que las aseguranzas tampoco, y mucho menos las farmacias, ¿no? Que están llenas más de medicamento que de suplementos. Exactamente. Y por eso es que nosotros decidimos el día de hoy compartirle cómo nuestro SWOT análisis o FODA nos ayuda a mantenernos enfocadas. Ahora, la misión de la compañía, Laura, considero que es otra cosa importante para usted que nos esté escuchando. Defina hacia dónde va su negocio. ¿Por qué? Cuando tú sabes, de aquí a un año, tú ya sabes cómo vas a acabar este año. Sí. Ok. Fíjese bien la importancia, y voy a poner el ejemplo de Laura. Laura ya sabe cómo se va a mirar el 31 de diciembre cerrando el año, con todo lo que ella alcanzó, con todo financieramente. Por donde quiera. Si en el camino se le ofrece, se le atraviesa a Laura y se le dice, oye, Laura, ¿por qué no abrimos una, una changarro allá en la esquina y mucha gente y vendemos tamales? ¿Va con tu misión? No. ¿Va con lo que quieres? No. Exactamente. Entonces, cuando usted define su misión, cuando usted sabe hacia dónde va y le llega una distracción, oye, este entrenamiento, usted se pregunta, ¿esto va a sumar a mi visión o va a restar? No, pues me va a restar tiempo, me va a restar recursos, no muchas gracias, tal vez en otra ocasión, más adelante. Oye, aquí hay una oportunidad para invertir en un terreno, los terrenos valen 100 mil, pero ahorita los están dando en 30. Esos 30, ¿realmente se los puedes quitar a tu negocio o vas a atrasar lo que ya tienes definido? Depende, porque una de tus metas puede ser que estás tratando de comprar un edificio al último del año. Exactamente. Y eso, pero eso, ¿cuándo? Cuando lo tiene bien definido. Pero cuando yo le pregunto a usted, usted que me está escuchando, dueño de negocio, ¿dónde mira su negocio en los siguientes tres meses, seis meses y doce meses? ¿Cuánto más va a estar vendiendo? ¿Cuándo va a contratar a otra persona? ¿Cuándo va a buscar ampliar su mercado y cuáles estrategias va a utilizar? ¿En qué momento se va a mover a un lugar más grande o va a abrir una segunda oficina o va a comprar el negocio donde está? Todo esto es importante. Claro que sí. Porque si no, ¿qué dirección lleva el negocio? A ver, diles algo. No, y pues, haciendo esas decisiones, es bueno agarrarle la FODA y hacerla con cada decisión. Sí. Para ver si realmente es una buena decisión para tomar. Sí, porque el propósito del FODA es empodérese, engrandézcase con sus fortalezas. Dígale a todo el mundo cuál es su fuerte, porque es lo que le diferencia de la competencia. Con lo que son las amenazas, pues, póngase a ver, sea creativo. Como en el caso mío, yo soy creativa. Yo busco la forma, por ejemplo, ahorita estoy creando un programa de compensación. Es un referral program en inglés. Es un programa de compensación por referencia. Porque toda la clientela que yo tengo son recomendaciones de clientes que se han sanado. Entonces, eso me permite a mí enfocar mi tiempo, enfocar mis finanzas, enfocar mi cerebro, mi creatividad, para poder avanzar y de aquí a tres meses llegar donde me puse, de aquí a seis meses llegar donde me puse. Ahora, háblales un poquito, Laura, acerca de la importancia de adaptarse cuando no alcanzaste tu meta y no venirte para abajo, sino que venirte con más ganas y tratarlo. Claro, y pues, hay que tomar COVID, ¿verdad? Yo pienso que ahorita, de tantos cambios que se han hecho, es muy trabajoso para un negocio decir dónde voy a estar en diez años. Es muy trabajoso para decir dónde voy a estar en cinco y dónde voy a estar en tres. Yo pienso que ahorita muchos negocios están viendo cómo voy a estar en el fin del año. Y es lo máximo que realmente uno puede ver porque va a haber cambios. Va a haber algo que se atravesa en la misión o en la dirección que va uno. Y la cosa es que uno como entrepreneur, ¿verdad? Uno como dueño de negocio tiene que ser rápido para poder cambiar con lo que está pasando. Los negocios que pudieron quedarse todavía abiertos es que pudieron adaptar rápido y moverse. Los que cerraron es que no sabían cómo cambiar bien rápido. So, uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Para poder cambiar. Como yo iba para acá, pero ahora algo pasó que no puede uno controlar, que uno ni miraba que iba a venir. Y rápido, ¿cómo me voy a mover para seguir adelante? Si es realmente lo que quiero hacer. O quizás es mejor horario para decir, ya, me doy de vencida. Y fíjense qué tremendo, porque todo recae en lo mismo. La práctica de valores. Valores como la apertura mental. Hay que estar abiertos mentalmente para que, como dice Laura, si no fue por aquí, pues le doy un poquito la vuelta por acá, pero al rato voy a llegar por donde iba. Valores como la flexibilidad. O sea, no fue como quería, pero me voy a adaptar. Valores como la resiliencia. ¿Qué aprendo en este camino? ¿Por qué sucedió? O sea, en realidad, Laura, lo veas en la vida personal, en la relación de familia, en el negocio, en la relación con la sociedad. Por donde veas, son valores. Sí. Sin valores, ni los negocios, ni las personas, ni las familias, mucho menos la sociedad funciona. Así que es muy importante, entonces, que por favor entiendan el concepto del coach, que es muy importante. El del Foda, ¿algo más que les quieras compartir? Creo que el tiempo se nos vino encima. No, pues sí, ya se nos acabó el tiempo, pero por favor, sigan buscándonos en social media, ¿verdad? Porque hay muchos programas que vamos a traer, muchos invitados que vamos a traer, y cada vez que tenemos la oportunidad, nosotros vamos a dar nuestra historia, ¿verdad? Cosas que nos han ayudado y cosas que no nos han funcionado. Y lo bueno es que todos los videos están disponibles, como dice Laura, búsquenos en las redes sociales, búsquenos en YouTube, búsquenos Hablemos de Negocios, o busque Cias Now Staffing, Balance Salud y Vida, Laura Nolan, Doctora Cobián. Nosotros seguiremos trayéndoles información importante, recursos que le ayudarán a crecer su negocio. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.